¿Qué es la alternativa clara? ¿Qué controla sus pasiones y obtiene la paz o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado? Doctora, yo estoy pensando en los millones de jóvenes que por no escuchar un programa como este se infectan, mueren de hepatitis C. Usted lo sabe. Y yo siento honestamente que la ciencia lo que está planteando es lo que yo dije. Nos vamos a tirar al océano, te vamos a poner un traje, los tiburones no te van a tocar. El problema es que en el océano hay más bestias que matan. Entonces, volvemos al círculo de que hay otras maneras de transmitir. Psicológicamente, yo soy psicólogo y aprovecho también para aclarar que no soy sacerdote ni soy diácono. Yo soy un hermano consagrado, un hermano donado de la comunidad de los hermanos pobres de San Francisco que fundó Fray José María Guerrero. Estamos en Villa Duarte y no soy ni sacerdote ni soy diácono. Soy hermano, Fray. Fray quiere decir hermano en latín. Entonces, doctora, yo le decía que pensaba en esos jóvenes que psicológicamente no tienen la capacidad emocional para tomar una buena decisión. Yo tengo aquí datos que ya se pusieron en gráfica de jovencitas aquí en Santo Domingo quedando embarazadas de 12 a 14 años. A esas jovencitas, si no le educamos a una sexualidad sana y lo que le decimos es que se pongan condones, pero se beben dos cervezas, se olvidan del condón. Entonces, usted habla de una educación inteligente, pero eso es usted, doctora. Decir públicamente que el condón, como decían en la entrevista, que el condón por lo menos lo puede proteger. Volvemos al tema del tiburón y las otras bestias. Estamos en los minutos finales del programa. Me gustaría un final statement, como se dice. Sí, mi acotación final, Fray, es la siguiente. Lamentablemente, la medicina en nuestros países y en la región se basa en el tratamiento y no en la prevención. Sin embargo, la prevención es mucho menos costosa y es mucho más efectiva. Entonces, si nos enfocáramos en la prevención y no en el tratamiento, porque después, como dicen, cuando el palo está dado, ya no se puede hacer de otra. Si ya estamos en el mar hay que salir nadando, aunque hay en el mar muchas bestias, como usted lo dice. Pero es enfocarse en la prevención. Fíjese que los tratamientos o el dinero que se gasta para cubrir estas enfermedades o infecciones de transmisión sexual es inmenso, es grandísimo. Entonces, si una pequeña porción de esa cantidad que se utiliza para esos programas de enfermedades de transmisión sexual se utilizaran con el mismo rigor para en esas clases, sobre todo las clases más desprotegidas, dar una educación inteligente, pero rigurosa y continua, entiendo que sería lo ideal. Eso es lo que yo le he dicho que plantea la Santa Madre Iglesia y no evitaríamos más tragedias. Eso es lo que plantea la Iglesia. Esto es ya una pandemia. Definitivamente. Esto es un problema social. Por ejemplo, en las universidades de Estados Unidos, pues ustedes no lo sabían, En Estados Unidos, a los jóvenes que entran por primera vez a la universidad, a las jóvenes, la sientan en un salón de conferencia y le dan una charla de cómo prevenirse de que la violen en la universidad. A usted que me escucha, a ti que me escucha, ¿no piensas que es mejor educar a los hombres a no violar? ¿No sería mejor educar a no violar en vez de educar a cómo no te violen? Eso es un crimen. Volvemos al punto. Y usted misma lo decía, la ciencia, usted como científica, está planteando que es mejor educar, prevenir que lamentar. Ahora, detrás de todo esto está la industria farmacéutica, y usted lo sabe muy bien, con los visitadores a médicos. Y aquí se sabe que hay dinero por el medio. Por ejemplo, la compra de condones, por supuesto, chinos y mal hechos, que no funcionan, eso envuelve dinero. Entonces volvemos también a un círculo vicioso. Fabio, tu percepción. Mi decepción, hablaba con la doctora, un tema que ella acaba ahora de resaltar también, y es que no es simplemente una pandemia. Yo entiendo que se ha escapado de las manos la situación. O sea, no es simplemente yo saber que está el problema. Déjame enfocarme de qué manera yo corto el problema. Mayormente, cuando al joven o al ser humano se le prohíbe hacer algo, sale una pregunta por default. ¿Por qué? Entonces, no es que no lo use. Demuéstrame por qué yo no lo puedo usar, que no hay ninguna garantía de que yo no pueda adquirir la enfermedad tras la transmisión sexual. De que no hay una forma de que tú quede o no embarazada. O sea, como quiera yo estoy corriendo el riesgo, como quiera yo estoy corriendo el peligro. Pero, en lo que yo me enfoco es decirte, no lo puede usar. Va contra los principios, va contra la moral. Fabio, di la verdad. Cuando entraste al programa, si yo te pregunto, ¿le daría condón a tu hijo? ¿Qué me respondes? Yo no se lo doy. No. La pregunta es, cuando entraste, si yo te pregunto, ¿le daría condones a tus hijos? ¿Qué me diría? No se lo doy. No se lo da. Y ahora que se desarrolló el programa, te pregunto, ¿le daría condones a tus hijos? Bueno, como decía la doctora, en ocasiones, y quizás cometería el mismo hierro que cometen los entrevistados. Hay ocasiones. Acabas de decir que entonces cometería el mismo error. Claro. ¿Entonces para qué va a cometer el error? ¿Dónde está la información, Fray? Usted me dice que usted quiere de la iglesia, que usted quiere de la sociedad, que dé algo puro. Pero no es simplemente algo puro con prohibirle al joven. Es que no estamos en condiciones de prohibir, estamos en condiciones de educar. Por eso es que los jóvenes se nos están yendo de las manos. Por eso es que vemos niñas de 13 años. Sin embargo, los tres estamos de acuerdo en que en vez de lamentar, es mejor prevenir, educar. Bueno, eso es lo que ha hecho la iglesia durante todos los siglos. Pero a su modo. Bueno, Fabio, la interpretación de que la iglesia impone no es cierto. La iglesia educa. San Juan Pablo II. La educación para el amor como don de sí mismo constituye también la premisa indispensable para los padres. Llamado a ofrecer a los hijos una educación sexual clara y delicada ante una cultura que banaliza en gran parte la sexualidad humana porque la interpreta, la vive de manera reductiva, empobrecida, relacionada únicamente con el cuerpo y el placer egoísta. Hoy más que nunca, la mujer se compara con una cerveza. Bum, bum, mami, mami, qué buena, tú estás como cerveza. ¿Sabe lo que uno hace con una cerveza? Uno se la toma y bota la botella. Los reguetones, esa música popular que se puede usar para Cristo, dicen algunos católicos cool, pero esas letras degradan a la mujer. Entonces eso es lo que están aprendiendo nuestros hijos. Esta generación, nuestra generación por lo menos había un pudor para establecer. La iglesia, muchas gracias doctora, coincidimos en que es mejor educar que lamentar, prevenir que controlar. ¿Estamos de acuerdo? 100%. 100%. Entonces eso es lo que ha venido a hacer la iglesia durante todos los siglos, educar. Hay muchos documentos, sexualidad humana, verdad y significado. Lo pueden bajar gratis en pdf en vatican.va con B corta. Hay muchos documentos de vida humana internacional, gastos por amor, la opción B. Hay muchas herramientas que pueden usar los padres para educarse. Quisiera darle la gracia a una nueva vez a la doctora Coronado, quien es infectóloga y médico internista. Muchas gracias doctora, la verdad que fue un placer estar con usted. A Fabio Martínez, mercadólogo, esposo y padre de familia. Y a todos ustedes, pues quisiera aprovechar para, como dije de un principio, hacer una pequeña acción de gracia a Dios por este programa de Hablemos Claro, que empieza hoy y que ojalá que pueda ser un foro para que tú que estás en la casa, hay una silla reservada para ti, por si quieres venir a debatir de una manera asertiva estos temas que son tabúes todavía en nuestra sociedad. Así que estás invitado, la silla es tuya también, para que venga aquí Hablemos Claro. Quiero darle gracias a Dios, a Papito Dios, por la oportunidad de este programa. Le doy gracias por el don precioso de la sexualidad humana, de ser mujer, de ser hombre, por el don precioso de la vida y por el don precioso también de la familia. Por eso te damos gracias Señor y te pedimos que nos acompañes siempre con tu santo espíritu, que bendiga a estos, tus hijos, a todo el staff. Le doy gracias también al canal Televida y a todos los que trabajan y hacen posible este programa de Hablemos Claro en su primera versión. Ya estaremos dando las redes sociales y como digo, Hablemos Claro. ¡Gracias!